21 minutos. El ex canciller de la república, Manuel Rodríguez Cuadros, resaltó esta ceremonia de reconocimiento a lo logrado en la Corte Internacional de la Haya en torno a la delimitación marítima entre Perú y Chile. Consideró que esto fue resultado de una gran política de Estado que involucró a sucesivos gobiernos durante todo el proceso. Indicó los beneficios para los peruanos tras la histórica resolución. Veamos. Yo la califico de histórica y cívica. El fallo de la Corte Internacional de Justicia ha significado que el mar peruano crezca, se extienda a más de 55 mil kilómetros cuadrados. Es un mar muy rico, especialmente en especias para el consumo humano y deberá contribuir a la seguridad alimentaria del Perú. Ha sido pues una política de Estado que ha comprometido a sucesivos gobiernos y creo que este es un gran acontecimiento y esta ceremonia refleja con justicia su carácter histórico.